El ministro de la Suprema Corte, José Luis González Alcántara, Juan Luis González. Propuso ayer una invalidación de la reelección de jueces y magistrados, que ayer nos agarró aquí en medio de chisme. Sí, estábamos. No más que yo dije, a mí se me hace que sí está comprobadito. El Gabriel me decía, no, chumel, no podemos hacer esta información. Ya se dio, ya se dio ya la información. Y ayer propuso invalidar la elección popular de jueces de discreto y magistrados de circuito en México. Este proyecto sostiene que el modelo no va a garantizar la seguridad jurídica necesaria a los participantes. La propuesta excluye a los ministros de la Suprema Corte y a los magistrados del tribunal electoral. Y pues ya se dio todo tipo de reacciones. En la mañana, en la mañana que nadie ve, Claudio Chemon criticó el proyecto calificándolo como anticonstitucional. Sí. ¿Por qué? Pues porque quiere quitar unas cosas y otras no, dejarlas. También ya lo, ya lo... Pero pues también lo van a echar para atrás. También va para atrás, mi que chavo. Sí, va un hombre, va súper para atrás. Va, pero súper para atrás. Vamos con la doctora. Vamos con la doctora Claudio Chemon, a ver qué dijo de la inconstitucionalidad de la reforma que propone el señor José Luis González Alcántara Carranca. Parece trabalenguas. Juan Luis. Juan Luis. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben. Son doctores en derecho. No tienen las atribuciones como corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Esas son las palabras de la doctora Claudio Chemon con respecto a lo propuesto por el ministro Juan Luis, que esto agarró de sopetón a toda la bola porque no estaba en ningún tipo de... Yo creo que era en una acción como de mediar, ¿no? Como de decir, güey, vamos... Sí, 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 como de querer capechanear. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo, exactamente. Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y al regreso. Ya empezó la renuncisa. Los ministros de la Suprema Corte empiezan a renunciar a sus cargos. Ahorita les platico exactamente por qué. Voy a un corte y regreso.